España choca con Suecia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. El debut de España en la Eurocopa 2020 o 2021, como cada uno quiera llamarlo, acaba con el empate de España ante Suecia en un partido que se jugó en la cartuja. Yo creo que en líneas generales la selección de Luis Enrique a mí sí me ha gustado. Ya pido perdón por adelantado porque creo que la forma de juego que ha tenido la selección, creo que en la mayoría del partido me ha convencido. Evidentemente a todos nos hubiese gustado que hubiesen tirado mucho más a puerta, que hubiesen marcado muchos goles y que hubiesen por lo menos inquietado más la portería de Suecia. Pero realmente que no es muy sencillo tampoco combatir este tipo de defensas y además hay que tener una lógica en juego. Que es que quizás nos estamos acordando de cuando estaba Xavi, de cuando estaba Iniesta, de cuando estaba Villa, de cuando estaba Puyol, de cuando estaba Piqué. En definitiva, jugadores que han marcado una época de ese once inicial que nos dio una Eurocopa, bueno mejor dicho dos Eurocopas, un mundial no queda nadie. Bueno realmente queda Jordi Alba de la última Eurocopa, el resto son todos nuevos, nadie estaba en ese once inicial. Y por tanto quizás tenemos que evaluar conforme a lo que vemos, no conforme a lo que fuimos. Y a raíz de ahí probablemente lleguemos a un análisis como el que estoy haciendo yo. Que oye pues sí, hemos empatado, podríamos haber hecho mil cosas mejores, pero a mí en líneas generales, y quizás porque también venía un poquito influenciado de que tampoco me esperaba que fuéramos una selección muy arrolladora. Pues no me voy de gustado a casa, evidentemente hay cosas que mejorar, probablemente haya que ajustar un poco más en el tema de los cambios, en el tema de cómo buscar perforar este tipo de defensas. Pero en líneas generales, a mí España me ha convencido más de lo que probablemente me podía haber intuido en un principio. Os explico, vamos a empezar primero con el once inicial que ponía Luis Enrique sobre el terreno de juego, su clásico 4-3-3. Yo creo que probablemente con la incógnita del portero, que yo es que no he visto a Robert Sánchez y no sé opinar, pero sí he visto una simonia de Gea y pues oye, no me da mucha confianza. Ahora, el resto, quitando a Marcos Llorente, que igual lo metería por dentro y ahí pondría a Azpilicueta, igual metería a Eric García de central, el resto son los que yo pondría para jugar la Eurocopa de inicio. Arrancó con Unai Simón bajo palos, línea de 4 en defensa para Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Torres y Jordi Alba, tributazo compuesto por Rodri, Coque y Pedri, y arriba Dani Olmo, Morata y Ferran Torres. Es interesante ya ver que va a ser en principio la pareja titular para Luis Enrique, Laporte, Pau Torres, que bueno, salvo algún pequeño despiste, se han convenetrado bien y son dos centrales zurdos, va a coger más Laporte el perfil derecho y va a ser Pau quien va a jugar a pie natural. Ya estamos viendo además que en el centro del campo se han compaginado bien Pedri, que fue creciendo a lo largo del partido y que probablemente en la segunda parte junto a Jordi Alba fuera lo mejor de la selección. Rodri como pivota, aunque luego lo quito para meter a Thiago, que a mí Thiago no me dice gran cosa. Y luego Coque que os explicaré ese matiz táctico muy interesante de la pizarra de Luis Enrique, porque ahí os pongo una imagen en las pantallas, salía como Llorente lateral derecho, Coque interior derecho y Ferran Torres extremo diestro. Pero en la fase de iniciación, para quien igual no me entienda muy bien lo que es el concepto, pues cuando van a iniciar la jugada, cambiaban un poco. Se metía Coque como lateral derecho o tercer central, si queremos llamarlo así, le dejaba a Ferran la banda bien abierta y quien se ponía como interior era Marcos Llorente. El objetivo era que Ferran pudiera arrastrar la lateral y ahí Marcos Llorente fuese al espacio para encontrar y percutir ese espacio rival y luego poder llegar a la línea de fondo y meter el centro arriba. No es muy sencillo tampoco, porque Suecia si bajaba Ferran a recibir a tres cuartos, pues tampoco se inquietaban demasiado, pero era un poco el mecanismo que tenía España, sobre todo en la primera mitad de cómo intentar sorprender un poco al rival y a mí me pareció interesante, aunque evidentemente quizás no ha salido de la forma más precisa. Luego, en otro tipo de fases del partido, pues era evidentemente Llorente lateral derecho, Coque por dentro, pero sí que en esa fase al principio cambiaban un poquito y le metían ese pequeño matiz de cambiar un poco las posiciones para alternar un poco el devenir del juego. Y luego en la parte de arriba, a mí Ferran me dejó un poco frío en el día de hoy, Dani Olmo le pedía un poquitito más y Morata, que ha fallado una muy clara, que ha fallado una que tiene que ser gol, que se ha matado a correr y eso hay que reconocérselo. Y vamos, a mí me parece, ya lo digo, totalmente estúpido, no sé si habrá alguno que esté viendo el vídeo que es de los que está silbando. ¿Qué ganáis silbando a Morata en un partido así? ¿A qué ganáis? ¿Explicadme? ¿Qué va a salir Villa? ¿Qué va a salir Torres? ¿Qué vamos a nacionalizar a Haaland? ¿A Cristiano Ronaldo? ¿A Benzema? Pues no, hombre, no. Tenemos a Morata porque probablemente en España, para mí, no hay un delantero mejor que él, porque Gerard Moreno, pues sí, mete muchos goles y se le caen de los bolsillos, pero luego ha entrado Gerard Moreno y ha tenido una ocasión en la que ha rematado mal, otra que sí, sí, que sí, no, la de cabeza que va al centro, o sea, tampoco es que haya entrado Gerard Moreno y hayamos ganado 4-0, o sea, quiero decir, y además el trabajo que te ofrece Morata con la corpulencia, con la velocidad que también puede imprimirte en según qué situación es el juego, pues yo creo que hay que ponerla en valor, aunque yo sé que hay mucha gente que a Morata le tiene cruzado, sea de un equipo o sea del otro, no sé si será por eso o por qué, pero a la gente de Morata no le gusta, pero por lo menos yo creo que, oye, del minuto 1 al 90 o al que entre, hay que apoyarle porque es un jugador de la selección española y hay que dejar un poquito de lado el equipo de cada cual, que todos tenemos uno o tenemos más cariño a unos que a otros, pero aquí la selección española cuenta esto, no cuenta ni el del Barça, ni el del Madrid, ni el del Racing, ni el del Trope, ni el que sea, aquí somos de la selección española y es lo que hay que hacer, porque además me parece estúpido, reservando a un jugador de tu propio equipo o de la selección cuando él no tenía ningún mal gesto con la afición, ni mucho menos, pero bueno, son cosas que a veces los españoles, pues la verdad que nos tiramos piedras contra nuestro propio tejado. Eso es la primera parte en la que yo creo que España estuvo mejor que en la segunda, porque le supo imprimir ese ritmo de recuperación rápida tras pérdida, de acometer mucho más y meter a su velocidad atrás, y en la segunda parte pues probablemente el ritmo no le puedes mantener y ya no vimos quizás eso tanto que os comentaba antes de Marcos Llorente y Coque, ya fue Marcos Llorente más perfil lateral largo que se que llegaba a línea de fondo y centraba, que se le ve que no es un hombre, un centrador nato como tal, y ahí España se fue ofuscando, 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 y prácticamente es cuando Pedri coge mucho más el mando del partido del centro del campo y nada, con simples pases al espacio de Jordi Alba, que es un poco lo que viene haciendo también el Barça cuando se ha atascado, es la forma que tenía España de cambiar un poco el paso al rival. Me ha faltado Dani Olmo encarando un poquito más, Ferran lo mismo, Goyarzaba el rato que estuvo, sí que lo intentó un poquito, Sarabia, no metió más a los centros, aunque luego tuvo ese fallo de ese centro de Jordi Alba, que no se lo espera y se le va, pero bueno, falto ahí un pelín más de personalidad quizás para poder encarar y chutar, pero os vuelvo a repetir lo mismo, que no están, los que tienen esas características no están en la selección española, hay que tener eso muy en cuenta, y probablemente cuanto antes sepamos eso, probablemente antes nos desengañemos y no veamos todo tan negro como puede que haya gente que lo vea a partir de ahora. Y esto es un poco mi visión, no es justificar todo porque evidentemente Luis Enrique hay cosas que se equivoca, por ejemplo, ya visteis mi vídeo de la convocatoria, yo no hubiese llevado a 5 o 6 jugadores que ha llevado Luis Enrique, por ejemplo, ya os puse el ejemplo de Nacho, de Canales, de Mario Hermoso, no sé, Marco Asensio, diferentes jugadores que se han quedado en casa y que yo sí hubiese llevado, hay gente que hubiese llevado también a Lago Aspas, por ejemplo, pero lo que sí que puede corregir Luis Enrique, y esto es mi visión desde fuera, sin verles entrenar ni mucho menos, pero por lo que nos guiamos en el campo, son algunos cambios, pues hombre, yo cuando entró Thiago, pues no lo he entendido, por ejemplo, sí que entiendo el motivo por el que entré, pero luego en el campo se ha visto que Thiago ha sido un desastre, o sea, y aparte que, bueno, pues sí, no es un jugador que me entusiasme demasiado la forma de jugar que Thiago, porque creo que se recrea demasiado, ralentiza el juego, sí que te da, cuando te da un pasaje exterior espectacular, dices, joder, que jugadorazo, pero luego en el partido como tal, no ves que tenga una trascendencia importante, y luego el caso de Sarabia, que yo tampoco, por ejemplo, hubiese llevado a Loro Copa, y no ha estado mal, pero no es quizás lo que me pedía el cuerpo, y además, sobre todo, no hubiese quitado Morata, porque para un delantero que tienes, pues yo creo que hay que dejarlo en el campo, y además, porque si acabas el partido, metiendo centros laterales, como más o menos ha podido pasar en algún aspecto, pues oye, un tío de metros 90, por mucho que vaya mal de cabeza, ya tiene un tío alto, pegado a él, para taparlo, y seguro que quizás alguno en segunda línea pueda llegar, porque por ahí, para el partido de Polonia, si nos pasa lo mismo, podemos pensar un poco en esa opción, la de poder meter dos delanteros quizás, para poder atacar un poquito mejor el área, porque la clave de no meter mucha gente en el área, de repente, con posiciones, para que no se meta gente, pero una vez que tienes dos líneas de cinco, prácticamente, metidas al borde del área, pues meter un tío más de tu equipo para atacar, no va a contrarrestar nada, la forma de defender de ello, ni mucho menos, y no va a hacer que metan más gente, porque realmente están todos metidos atrás, pero bueno, esa es un poco la visión que tengo por encima, algunos hablaban de la posibilidad, de que con este equipo que tiene España, plantear una defensa de tres centrales, con dos carriles largos, es interesante, pero no sé, yo creo que meter un central más, para que al final, los laterales Alba y Marcos Llorente, sigan en esa posición, pues no es lo que me llame más, más a mí, porque además yo creo que Llorente, lo que hay que hacer es sacarle de la banda, y meterle por dentro, no precisamente, darle más banda aún, porque de carlero, lo que hacía esta vez con Coque, no va a poder hacerlo prácticamente, prácticamente nunca, así que bueno, yo creo que la forma de jugar de Luis Enrique, es 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 por momentos, en partidos que se cierren un poquito más, yo creo que también es un poco la solución, desde mi punto de vista, que no tengo el carnet de entrenador, pero que, sí que me gusta ver diferentes partidos de fútbol, y puedo entender un poco, las diferentes opciones que pueda haber en el juego. Y otro aspecto a mejorar, y esto se lo deben apuntar muy mucho en la federación, es el césped de la cartuja, no estaba en las condiciones óptimas, para poder jugar un partido, yo sé cuando lo decía Xavi en el Barça, había mucho cachondeo, no hago que si el césped, que si tal, el césped condiciona mucho un partido, y más a la selección, que necesita que el césped esté en buen estado, para poder circular rápidamente la bola, y no con baches, con calvas, eso realmente a la selección, le hace un flaco favor, pero, es lo que toca, la cartuja no creo yo, que en poco tiempo, vaya a estar al 100%, pero esperemos que por lo menos, para el sábado, tenga una mejor versión. Pero bueno, esta es mi visión, ahora como siempre, llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, hay que oír ese like, suscribíos, para que la comunidad de A la Doblada, pueda seguir creciendo, y por último, lo más importante, dejadme vuestra opinión, ¿qué os ha parecido el partido de la selección española? ¿Qué jugadores repetiríais, del once inicial, para el próximo contra Polonia? ¿Algún jugador que pueda quedar señalado, que os ha parecido el planteamiento de Luis Enrique, en definitiva, dejadme vuestra opinión, del partido de España, que lo podéis hacer, aquí abajo en comentarios, o luego, en mis respectivas redes sociales. Muchas gracias, como siempre, y nos vemos, en el próximo vídeo, chao, chao. Chau. 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 Chau.